La verdad es que hemos hecho una primera parte floja, el equipo en ningún momento se ha encontrado cómodo, nos ha penalizado prácticamente la única cohesión que han tenido ellos, pero la verdad es que no hemos estado fluidos. A partir de aquí yo creo que se ha visto en la segunda parte un muy buen inicio, quizás el mejor rato desde que estoy aquí, y pues bueno, la alegría nos ha durado hasta el momento de encajar el segundo gol, y a partir de aquí el partido ha sido muy extraño, un partido demasiado raro, con situaciones muy extrañas, no ha habido continuidad en ningún momento, y van pasando cosas en las áreas, pero para mí, pues bueno, yo espero que podamos corregir cosas y mejorar, porque hoy no hemos estado, sobre todo, finos en la primera parte. ¿Qué mensaje le puede lanzar a la afición de cara a que sigan creyendo, que sigan confiando? Bueno, el mensaje es que nosotros tenemos que ir a Leganis a ganar y ya está, esa es la única cosa que tenemos que hacer, es ganar el partido de la próxima semana, y si lo conseguimos, pues ya estará dado el mensaje. Yo creo que el equipo ha sufrido bastantes contratiempos dentro del partido, y tampoco era fácil irse levantando, y aún así hemos estado continuamente buscando el gol, una forma más desordenada que ordenada, pero el equipo por lo menos ha estado continuamente buscando el gol. Bueno, como has dicho, pues bueno, el equipo más o menos ha salido bien en las dos partes, para mí mucho mejor en la segunda parte que en la primera, pero aún así estábamos en un partido dentro de la igualdad, el gol pues nos ha reventado, está claro, pero es que no nos tiene que reventar, tenemos que seguir intentándolo y no tirar prácticamente 20 minutos de la primera parte, que nos ha costado demasiado, ¿no? Aun así, en la segunda, pues el equipo ha creído, lo ha intentado, y bueno, otro contratiempo extraño, muy extraño, nos ha fastidado muchísimo. Sí, bueno, yo creo que es un poquito también, hasta cierto punto, también él ha recibido un codazo en la primera parte y no ha salido la tarjeta, que es decir, son situaciones complicadas, las tenemos que corregir, sin lugar a dudas, porque nos están mirando con la matrícula ya cogida, y hay que intentar no repetir según qué acciones. A ver, pienso que la endeble defensiva que comentas, ostras, empiezas a analizar los goles y creo que realmente son muy evitables, es decir, el segundo y el tercero, por supuesto, es decir, el segundo y el tercero son dos penaltis, una es una acción que el jugador ya estaba en línea de fondo, que prácticamente no tiene ninguna opción, y el otro pues es una disputa en un saque de banda, que no hay ningún tipo de peligro. Entonces, claro, te quedas con la sensación de esos cuatro goles encajados, pero es que alguna situación es muy, muy, muy evitable. Y en cuanto a lo que dices, sí, obviamente en el fútbol generar, hacer ocasiones es lo más difícil, nosotros hemos intentado desde el primer momento transmitir confianza al jugador, para que se atreva a hacer cosas, para que saque todo su talento, y nos está costando un poquito de más. También, pues bueno, me gustaría ver cuando alguna vez nos vaya el partido a favor de corriente, a ver qué pasa, ¿no? Pero es que hoy ha sido un mazazo detrás del otro, marcas el 1-3 y te dura un minuto o dos la alegría, es decir, bueno, la alegría entre comillas, el sentido de decir, va, a ver si conseguimos el 2-3. Bueno, ha sido un partido terriblemente extraño, creo. Buenas tardes, Rubi. Hablamos durante la semana que este partido y el de ganés de la semana que viene eran clave, ¿no?, para estar metidos en la lucha por la permanencia. ¿Qué mensaje se le puede mandar ahora a la afición, cuando viene un equipo que en teoría no se juega nada, porque está más centrado en la Copa, está bien en Liga y te mete 4 en casa? Bueno, eso de que no se juega nada es totalmente relativo, es decir, son profesionales y a la vez se juega, pues, sus objetivos, el estar lo más arriba posible, y además juegan con la ansiedad del rival. El rival está en una posición incómoda y ellos lo saben, entonces saben que cualquier contratiempo a ellos les hace más fuerte y a nosotros nos hace más pequeños. El mensaje es el que he comentado antes, hay que ganar en Leganés como sea, hay que, bueno, buscar la poca lectura positiva que hay en este partido, que es de gente que ha venido nueva y también nos ha ayudado, el gol de Castro, pues, buscar cositas y, bueno, a ver si recuperamos también algún jugador más y nos intentamos hacer más fuertes. Lo que no puede ser es, sobre todo, regalar situaciones que son tan evitables como el penalti de Bilbao, el segundo y el tercer gol de hoy, estas situaciones creo que es donde tenemos que dar un paso adelante, porque si no es demasiado fácil marcarnos un gol, bueno, realmente, al final marcar goles no es tan fácil. Hola Rubí, el próximo domingo en Butarque el Sporting se puede jugar el 70-80% de la primerencia, ¿puede ser la primera gran final de la temporada, teniendo en cuenta que después del partido ante el Leganés viene el Atlético, el Celta, el FC Barcelona? No, bueno, obviamente una derrota sería un golpe tremendamente duro, hay que intentar ir a ganar, porque de 5 te pones a 2, si al final se diera un empate, que nunca es lo que vamos a ir a buscar, sigue abierta la situación, es decir, son dos partidos, mi objetivo y lo que estoy intentando transmitir a los chicos es que nos tenemos que poner a un partido, y mientras te pongas a un partido siempre hay opciones, ahora estamos a 2, se ve muy lejos, porque llevamos mucho tiempo ahí abajo, pero nuestra intención es provocar el ponerse a un partido, y eso lo tenemos en nuestra mano el próximo domingo, si tú ganas te pones a un partido de salir del descenso. En cuanto a saber el porqué a FIF que no está teniendo minutos y ahora aparece, o jugadores como Víctor que la semana pasada fue titular, esta vez pasa la grada, Sergio sigue sin contra. A ver, buscábamos velocidad, al final a FIF es uno de los jugadores más rápidos que tenemos dentro del equipo, y en ese lateral izquierdo del rival estábamos buscando tener un poco de uno para uno y velocidad, y lo que ha demostrado en los entrenamientos ha sido muy positivo y hemos intentado utilizar los recursos que tenemos en la plantilla. En cuanto al tema de Sergio, pues nada, en principio hemos querido dar continuidad a los interiores que empezaron conmigo, que fueron Carmona y Nacho, y con Mikel lo que hemos buscado es un poquito tener la capacidad desde ahí atrás de ver si podíamos tener un poquito más el balón, simplemente eso.